¡Suscríbete! Son dos preciosos decenarios los que correrán esta segunda y excelente carrera aquí. ¡Es una segunda carrera muy especial! ¡Ya se están preparando! ¡Ya se están preparando! ¡Es cuestión de segundos ya para que se venga la segunda carrera de la tarde! ¡Estamos emocionados! ¡Hasta la segunda! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Estamos emocionados! ¡Hasta la segunda carrera de la tarde! ¡Es un segundo carrera de la tarde! ¡Estamos emocionados! ¡Estamos emocionados! ¡Estamos emocionados! ¡Estamos ya! Estamos emocionados, emocionados, muy nerviosos pues, porque ya se vendrá esta segunda carrera. Yo daré que el arranque y el veredicto final lo daré hasta la tarde. Fotofinich me dé el veredicto final en esta segunda carrera de la tarde. Todavía tienen tiempo de hacer sus apuestas. Estamos nerviosos y contentos a la vez. Estamos ya a estar... ¡Se vinieron! ¡Se vinieron señores! ¡Se vinieron! ¡Se vinieron! ¡Se vinieron! ¡Se vinieron! ¡Se vinieron!